Buenas noches amigos nicaragüenses desde Bilbo y Portocabeza. Estamos haciendo un recorrido, sobre todo buscando la parte donde están los damnificados por ya el huracán Jota que se ha convertido en categoría número 2. Vamos a tratar de ingresar aproximadamente una hora y 20 minutos a los albergues que corresponde al litoral sur donde se encuentra a esta hora. Así que si Dios mediante nos presta vida, pues vamos a tratar de llevarle a ustedes la información. Gracias por estar con nosotros. Ahora precisamente ha cesado la lluvia, ha continuado desde las 3 de la tarde la lluvia y hasta las 6.40 minutos, pues ahora ha bajado un poco la intensidad de las lluvias. Así que son parte de estas imágenes que ustedes van a poder lograr apreciar en su momento. Muchas gracias.